No entraré al juego de destruir familias y manchar la imagen de otros, señaló Selene Vázquez a la Torre, diputada independiente en el Congreso del Estado, respecto a la foto que circula en redes sociales donde supuestamente aparece el hijo del gobernador Fausto Vallejo Figueroa con un líder criminal, pues aseguró muchos se han reunido en la sierra con dicho personaje. No me voy a prestar ese juego feroz que traen ahí. Yo no me voy a prestar al juego de manchar familias, nombres, honras. ¿Ustedes tienen una idea de cuánta gente ha ido a oír los discursos de este señor ahí? Reiteró, tanto limoneros, aguacateros como los propios alcaldes eran llevados ante él, siendo de esta forma que medio Michoacán ha estado frente a dicho líder criminal. Pues yo no me voy a prestar a eso porque entonces no va a quedar un Michoacán vivo, no va a quedar uno limpio. Si te dicen vas o vas, vas. Yo les digo, miren, a lo mejor yo soy como la uno y ustedes a lo mejor los dos, tres, cuatro, o cinco, afortunados que no hemos tenido que pasar por eso. Señaló, imposible que quien sube videos manda cartas y comentarios con la intención de buscar acuerdos con la autoridad siga libre. Por esto, dijo, la estrategia que se ha implementado en Michoacán no es la correcta para el territorio. A lo mejor ya llegó a acuerdos y uno no sabe. A mí me parece que se están equivocando de objetivo, pero no ahorita, ya desde hace ratote. Si hay algún grado de inteligencia en el Ejército o en las policías federales, en los grupos de inteligencia, que así se llaman, la verdad es que no se explica uno por qué no han detenido a los delincuentes de a de verdad. La legisladora mencionó que desde el pasado 10 de mayo, fecha en la que los autodefensas se transformaron en policía rural o comunitaria, los asesinatos y ejecuciones han sido diarias. Estos son los meses más sangrientos para el Estado. De hecho, en el último año se ha incrementado ostensiblemente. Además, ya empieza a haber crímenes en las zonas. El viernes estuve en Apatzingán. Exigió con esto a quienes llegaron a pacificar el Estado presente en primera instancia a los verdaderos delincuentes para hablar después de las personas que se han reunido con ellos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.